Comenzó la primera gala de Nuestra Belleza Latina y se armó la controversia. Natalia, por encontrarle salir de su situación, pues, delató a todas las demás que podían tener artefactos electrónicos y pues una de ellas era yo, tenía una cámara, la cual pues nunca utilicé, nunca la saqué de mi maleta. Bueno, Natalia, cuéntame qué pasó. Bueno, como verás, se me hace un poco difícil porque estoy dando entrevistas y realmente me trato de contenerme, pero se me hace muy difícil porque me acaban de decir que Katherine, que se supone que es una de las que más me llevo en la competencia, piensa que yo la delaté cuando no es así y eso me hace sentir un poco mal porque piensa que yo la delaté cuando no es así, pero bueno, todo va a salir a la luz, en ningún momento yo la delaté a ella. Y con respecto a Lissandra, pues, con ella hemos tenido choques desde el primer día, ella tiene choques con todo el mundo, o sea, que eso no me extraña. Yo creo que esto no es un problema de Natalia porque el error fue mío, yo era la que tenía la computadora, aunque no la utilicé, fue mi error y yo me voy a tomar todas las consecuencias de eso. Natalia no tiene nada que ver, ella simplemente se defendió como mejor pudo y utilizó las armas que tenía para defenderse. Y afortunadamente a las tres les dieron una oportunidad para seguir en el concurso, pero para algunas el daño ya está hecho. Es una persona un poco irrespetuosa, es una persona que no, verdad que no respeta a nosotras mismas, que le hemos dado tanta confianza que desde el primer día la ayudamos, ella fue una de las que nunca se sabía el baile de nuestro primer reto con Zuleika y yo era día, tarde y noche, día, tarde y noche enseñándola. Entonces yo creía una cierta confianza con ella y un cariño con ella porque yo sabía sus dificultades. Y yo siempre le decía, échale gana, Natalia, no te me rinda, vamos. Yo me olvidé de la competencia y le creé una confianza. Y ahora pues, obviamente ya hay una distancia. ¿Quién mejor para darles un consejo que Miss Universo? Lo más importante es que se lo disfruten y que no se marguen y por favor no lloren porque más cosas vendrán en esta vida. Para aliviar la tensión llegó Maluma y las puso a toditas a bailar. ¿Qué harías tú si te toca vivir con estas 12 mujeres en esa mansión? No sé, creo que contrataron una docena de leones para que se calmen un poquito. No mentiras, nada, yo soy el hombre más feliz del mundo, claro que sí. Pero estas mujeres están peleando una con otra, ¿cómo harías tú para calmarla? Es que yo creo que eso es lo que hace falta, como alguien que llegue a dominarlas un poquito para que se le baje el margenio. Para Maluma esto fue muy divertido, pero para los jueces, no tanto. Uno sabe que son muy vivas y lo que hicieron fue esconderlo para poder comunicarse con sus familiares, con sus amigos y eso no debe ser. Y como rompieron esa regla, yo las hubiera sacado hoy. Esta primera gala fue solamente una probadita de lo picante que va a estar esta temporada de Nuestra Belleza Latina. Oye Johnny, ¿qué harías tú? A ver. ¿Qué yo haría? Para empezar, yo soy un hombre casado. Si yo digo cualquier cosa en televisión, me van a romper la cara cuando yo llegue a casa. Ahora, si no fuera casado, hacer el ridículo es lo que voy a hacer con 12 mujeres. El ridículo. Yo vivía con muchas mujeres por tus hijas y tu esposa también. Y no es lo mismo, no es lo mismo porque aquellas tres me mandan todo el tiempo. Sí, pero escuchen, señores. No se pierdan esta semana los retos que deben enfrentar esta semana, los concursantes y por supuesto, para los que también tienen que seguir con la convivencia en la mansión de la belleza. Así que no se lo pierdan todos los domingos por Univisión. Oye, cada vez está más difícil, sobre todo en la convivencia. Es que no es fácil, no es fácil. No, 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 de verdad que no. Cuando uno va a convivir con alguien, piénselo bien, estudie, averigüe. Sí, pero todas son por el mismo objeto. Dale tu consejo de mi parte. No se pierden que todo el mundo las está viendo y al público de eso no le gusta. Gracias. Gracias. Gracias.